Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va? Todo bien, todo bien. ¿Qué tenéis por ofrecerme? Hay un poco de jugo, tenemos agua, tenemos mate. Ah, sí, mate. Tenemos mate. Ah, bueno, pues la verdad que... ¿Nunca has probado? No, nunca, nunca lo he probado. ¿Te gustaría probar? Sí, claro que sí. ¿Quieres hacer? Bueno, vamos, vamos. Vamos. Perfecto. Gracias. Tengo que preparar. Vamos. Bueno, vosotros me tenéis que ir explicando. Sí. ¿Está todo aquí? Sí, sí, sí. Nosotros te vamos diciendo los pasos y vos lo vas armando. ¿Te parece? Perfecto. Bueno, primero saca el mate. ¿Esto? No, este, este. Las dos cosas. No, lo voy sacando todo. ¿Cuál trae la gente, el matecito? Matecito. El escudo del City. Muy bien, muy bien, muy bien. Thermo. Con agua caliente. La bombilla. Fuera. La guita fría. Ok. Ahí tenemos todas las cosas. Primero tenés que poner hierba adentro del mate, un poco. Abrí eso. ¿Cómo se abre esto? Nosotros en Argentina tomamos mate, bueno, como pueden ver muchos de los futbolistas, pero es cultural en todo el país, mucha gente, la mayoría toma mate, muchos en la mañana, en la tarde, algunos incluso durante todo el día, pero en mi caso a mí me gusta la tarde, compartir con mi familia, mi novia, así que es un buen momento, es lindo compartirlo, lo usamos para eso, para buenos momentos, para charlas todos juntos. Ok. ¿Así está bien o un poco más? Un poquito más, un poquito. Tres cuartos. Tres cuartos de hierba. ¿Así? ¿Un poco más? Poner un poquito más, eh. Dale. Ahí está. ¿Así? Un poco más. Ahí el Mike se te explica qué sigue. Ahora primero le tenés que, con la mano lo tapás, lo sacudís y le sacás el polvo. ¿Así? ¿Costado? Sí. Espero que no se te caiga la yel. Bueno, más o menos así. Tenés que tapar, ahí está, dale. ¿Así? Sí. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Ahí está. Y ahora ponerlo como, taparlo y ponerlo como de un costado. En un costado. Ahí va. Ahí va. Y ahora. Ahora un poquito. Sí. Ahora un poquito de agua. Pero se va de... Sí, no importa. Ahí está bien. Un poquito de agua fría. ¿Aquí? Para no quemar la selva. ¿Así? Sí, ahí está bien. Bajar un ratito. ¿Pero lo mantengo así o...? Sí, sí, sí. Agua caliente. ¿Dónde? Un poquito ahí también. Poco. ¿Qué me dices, eh? Sí, sí, ponele, ponele. ¿Sí? Sí, está bien. ¿Está bien? ¿Y tú, tomas mucho mate o cómo va? De vez en cuando. ¿Sí? A ti te gusta que te lo prepares, ¿no? No hace nunca. Desde que llegó acá, le tuve que hacer siempre. Nunca me sé un mate. Bueno, pues ya sabes. El próximo lo haces tú. ¿Qué he hecho más que tú? Ahora ya estás vos para hacer. No, no. ¿Y ahora? Ahora la próxima es poner la bombilla tapando la punta y la pones ahí, así. ¿Clavando hacia allí? Claro, ahí. ¿Y por qué tengo que tapar esto? Para que no se tape. ¿Así? Sí. ¿Así? Sí, sí, está bien. Sí. Dale. Mira el detalle de la bombilla. La arañita. Y ahora te voy a poner. Y ahora pones agua caliente. ¿Por aquí en el lado? Sí, donde quieras. ¿De qué te ríes si tú no preparas ninguno? ¿Ya tengo que tomar esto? Sí. No te queme la lengua. ¿Está muy caliente el agua? Sí, no sé. ¿Está muy caliente? ¡Datil, me lo juro! ¡Han trabado a hierba que agua! ¡Han trabado a hierba que agua! Sin miedo, sin miedo. Ah, no, está bien. ¿Qué te parece? Bastante bueno. ¿Para ir al baño? No, no, no. ¿Qué lo ves? ¿Parecido a un té o algo así? Sí, parecido a un té, ¿no? A una manzanilla. Pero la verdad que está muy bueno. Hombre, porque lo he preparado yo también. Bien, ¿eh? Sí, sí. ¿Mejor que Maxi? No, pero no lo hizo nunca todavía. ¿Quieres probar un poquito, Maxi? Sí, pero la hierba como que te absorbe el agua, ¿no? Pero primero, un chin-chin. Claro, un chin-chin. Que lo disfrutéis. Yo tengo un matecito bueno.